La idea es renovar esta alianza que tenemos con el Ministerio de Seguridad para promover y facilitar la capacitación de agentes, tanto de la Fuerza Policial como del Servicio Penitenciario. Tenemos varias propuestas académicas en marcha y en breve estamos por asistir a la primera colación de los primeros licenciados en la Licenciatura en Seguridad Pública que comenzó a dictarse hace ya más de dos años y bueno, los estudiantes están en estos momentos en instancia de presentación de los proyectos finales o tesis. Buscamos continuar capacitando y profesionalizando a las fuerzas, al personal oficial le llega la oferta de las licenciaturas para tener un título universitario y a futuro lo vamos a tener como un incentivo y como un objetivo a lograr durante la carrera para acceder a los grados superiores dentro de cada una de las instituciones de policía y servicio penitenciario para buscar la profesionalización y la capacitación de todo el personal. En ambos casos se estudian tres años en los institutos de formación y salen como técnicos, es una tecnicatura y luego buscamos a través de la UPAP poder llegar a obtener este título de licenciado con dos años de estudio o más que les permite profundizar su preparación y capacitación profesional.